Y hoy desde el Centro Comercial La Estación me encuentro con la feliz ganadora del sueño navideño, ella es Ivonne Alejandra, Ivonne bienvenida a Cero Estrés. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno Ivonne, cuéntanos cuál fue esa compra que tú hiciste para ganarte esta gran premia. Pues realicé compra en Arturo Calle, realicé compra en John Sone, en Jeff, realicé compra en Dollar City, la verdad hice varias compras repartidas en los diferentes locales, incluyendo los de comida que también valen, pues me dieron la suerte. Bueno, ¿y cuál fue esa reacción que tú hiciste? Inmediatamente te dijeron, eres la feliz ganadora. Duda, pensar, me van a estafar, es una broma. Y posterior a que me dijeran, no, es en serio, acá está el delegado y todo, lo único que pensé fue, gracias Dios, porque yo creo que todos participamos y que uno entre tantos participantes es la bendición de Dios. Muy bien, muy bien dicho. Bueno Ivonne, ¿y en qué piensas gastarte esos 60 millones? Yo creo que es la pregunta que todos tienen. Pues lo primero, pienso comprarles, yo vivo aún con mis papás, entonces hacerles un cambio de cocina y aportarles algo a mi hermana, comprar ropa el día de hoy, espero mirar a qué proyecto de vivienda de pronto, pues, con mis ingresos igual puedo acceder y pagar de pronto parte de la cuota inicial de un apartamento. Muy bien. Tengo pensado. Felicitaciones, bueno, ¿y a mí qué más invitar, Ivonne? Eh, no sé. Los primero a tomar un café al menos. Un café, un café puede ser. Perfecto, bueno, Ivonne, invitemos a los ibaguereños, a los cibletes de 0-3, a que vengan y llegan compras en el centro comercial de la estación. Bueno, los invito a todos, así como yo gané, todos pueden ganar, soy una persona muy normal que hace sus compras como cualquiera, registra desde las compras que, pues, valen las mínimas y lo va acumulando, entonces, así mismo todos podemos ganar, hay que registrarlo todo y, pues, venir y hacer compras y más con el nuevo carro que está y viaja y todo, y una camioneta muy bonita. Así es, y por supuesto, el agradecimiento a la estación. Sí, muchísimas gracias a la estación por permitirnos soñar y por permitirnos vivir nuestros sueños. Y a mi lado me encuentro con Diana Barrera, ella es la directora de mercadeo del asistente comercial de la estación, bienvenida a 0-3. Hola, muy mucho gusto a todos, 0-3, perdón, que nos están viendo en este momento. Bueno, contémosle a los televidentes, ¿cómo fue esa dinámica para entregar este gran premio el día de hoy? Pues mira que fue una dinámica muy especial porque le estábamos ofreciendo a muchos ibagreños una Navidad millonaria, una Navidad muy especial, que es la Navidad soñada que todos queremos tener, en donde estábamos dando 60 millones de pesos por compras superiores a 200 mil pesos que se registrarán en el punto de información. Bueno, ¿y cómo podrá ella ir a reclamar este dinero? ¿Cómo puede hacer efectivo este regalo? Pues en este momento ella va a ir a algunas tiendas, va a hacer algunas compras, su primera pues como selección de las compras, pero va a tener un mes para que ella pueda también comprar cualquier establecimiento que esté dentro del centro comercial, es válido para que ella realice sus compras. Bueno, ¿y qué próximos eventos va a tener el centro comercial de la estación? Pues iniciamos una campaña muy linda porque queremos dar la camioneta de los viajes, la camioneta que todos queremos tener pues para poder viajar, para poder ir a diferentes destinos pues aquí en Colombia y por eso vamos a dar una camioneta Nissan Sense, último modelo, modelo 2018, en la cual también vamos a dar 5 millones de pesos con un paquete turístico para que hagan el primer viaje por Colombia. Bueno Diana, invitemos a los ibaguereños, a los clientes de 0.3 a que vengan y hagan las compras en el centro comercial de la estación. Vale, pues sí, los esperamos en la estación para que vengan, registran sus compras en el punto de información, recordemos que son compras superiores a 200 mil pesos y son acumulables a partir de 30 mil, cualquier comercio de los que están acá en la estación son válidos para participar en este evento. Bueno, y esa es la invitación para que vengan y se ganen este gran premio.